Te voy a enseñar Bienvenidos a un nuevo video chicos Hoy vamos a estar haciendo un quiz adivinando equipos Si les gusto el video suscríbanse y denle like Ahora si vamos Transición Si les gusto el video denle like y suscríbanse Ahora si vamos al quiz play Comencemos con este escudo Chelsea Real Madrid Ustedes también tienen que comentar Cuantas adivinar y cuantas no Inter de Milano PSG Roma Roma Bayer Munch Bayer Munch Bayer Munch Bayer Munch River Plate River Plate Inter de Miami Manchester United Manchester United Atalanta 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 Porto 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 Valencia 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 Real Betis Real Betis Real Betis Napoli Boca Juniors Boca Juniors Comenten cuantas adivinaron Celtic Siguiente equipo Feyenoord Feyenoord Fiorentina Fiorentina No he perdido ninguna Frankfurt Frankfurt City El equipo es Manchester City Olimpí Olimpíc de León Olimpíc de León Wolverhampton Borussia Dormund Borussia Dormund Borussia Dormund Besiktas Ase Milan Ase Milan Palmeiras Pero se ve Domen Sampdoria Braga Totenam Udinese Huescam Flamengo Se trata de Flamengo Un equipo de España Pero ¿cuál es Real Sociedad Es Real Sociedad Shakhtar Rodrones Sporting de Lisboa Brixton Arsenal Está muy fácil No sé Primera fallada Mía Osasuna Leipzig Leipzig No sé Bologna Granada Bologna Eso Granada ¿Qué es esa cosa? Elite United Adivina Adivina el nombre del club ¿Qué es esa cosa? Playways Rangers Rangers Sassuolo Si les gustó Si les gustó este video Dejen su like Y suscríbanse Comenten cuantas adivinaron Y cuantas no Los espero en los comentarios Suscríbanse Nos vemos en dos días Con un nuevo video Chai Número Gracias.